¡Hola amigos! Bienvenidos al curso de fracciones. En este vídeo vamos a aprender qué son las fracciones equivalentes. Se dice que las fracciones equivalentes son aquellas que se ven diferente pero tienen el mismo valor. Vamos a ver ejemplos. Tenemos por aquí a la fracción un medio. Para graficar esa fracción utilizaremos lo que es un cuadrado. Recuerda que para graficar lo primero que debemos de fijarnos es en el denominador. Como en este caso el denominador es igual a 2, quiere decir que vamos a dividir en dos partes iguales a nuestra figura. Allí lo tenemos, 1 y 2. Ahora sí nos fijamos en el valor del numerador. Como en este caso el numerador es 1, quiere decir que debemos de seleccionar solo una de esas partes. Por lo tanto eso es lo que hacemos. Seleccionamos una de esas partes. De esa manera queda representada gráficamente la fracción. Tenemos por aquí otra fracción que también vamos a graficar en una figura idéntica a la inicial. O sea también vamos a utilizar lo que es un cuadrado. Recuerda que para graficar lo primero que debemos de fijarnos es en el denominador. Como el denominador en este caso es 4, quiere decir que vamos a dividir nuestra figura en cuatro partes iguales. Una vez realizada esa división, ahora nos fijamos en el numerador. Como el numerador es igual a 2, quiere decir que debemos de seleccionar dos de esas partes. Empezamos entonces, seleccionamos una parte y seleccionamos dos partes. De esa manera queda representada gráficamente nuestra fracción. Por otro lado, date cuenta que en ambos casos, básicamente estamos representando la misma cantidad. Aquí por ejemplo hemos seleccionado la mitad del cuadrado. Y aquí ocurre lo mismo. Se ha seleccionado la mitad del cuadrado. Por lo tanto, como ambas gráficas son semejantes, o por así decirlo de alguna manera son iguales, podemos decir de que las fracciones que estamos observando son fracciones equivalentes. Es decir, tienen el mismo valor, representan la misma cantidad. Por lo tanto, se puede concluir de que estas fracciones involucran una igualdad. ¿Está bien? En conclusión entonces tenemos que estas fracciones son equivalentes porque a pesar de que se ven diferente, tienen el mismo valor. O sea, representan la misma cantidad. Por aquí tenemos dos fracciones más. Que al graficarlas, nos damos cuenta de que también en ambos casos se termina seleccionando exactamente la mitad del cuadrado. Aquí por ejemplo, tres sextos quiere decir que nuestro cuadrado se va a dividir en seis partes iguales y vamos a seleccionar tres de esas partes. Date cuenta que esas partes en conjunto reflejan la mitad del cuadrado. Algo similar ocurre para esta última fracción. Se divide en 16 partes iguales y al seleccionar ocho, esas ocho partes en conjunto reflejan la mitad del cuadrado. Por lo tanto, como en todos estos ejemplos hemos seleccionado exactamente la misma cantidad, es decir, la mitad del cuadrado, podemos decir de que todas estas fracciones son fracciones equivalentes, es decir, involucran una igualdad. Todas esas fracciones se ven diferentes, pero tienen el mismo valor, es decir, representan la misma cantidad. ¿Cómo podemos saber si dos fracciones son equivalentes? Bueno, una forma sería graficando, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, pero hay otro método que es mucho más práctico. Ese método consiste en que deberemos de multiplicar en aspa las fracciones que estamos evaluando. Por ejemplo aquí, si queremos saber si dos cuartos es equivalente con tres sextos, lo único que hacemos es multiplicar en aspa. De esa manera tendremos a dos que multiplica con seis y por otro lado se tiene a cuatro que multiplicará con tres. Efectuamos las operaciones, dos por seis nos da doce y cuatro por tres también nos da doce. Como hemos obtenido resultados que son iguales, podemos decir que lo mismo va a ocurrir para las fracciones. Estas fracciones van a ser iguales o equivalentes. Si deseas lo podemos comprobar graficando las fracciones, aunque no es necesario, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer. Mira, date cuenta que al graficar las fracciones, en ambos casos estamos seleccionando la misma porción de la figura que se tiene. En ambos casos estamos seleccionando la mitad del cuadrado. Por lo tanto, como estas fracciones representan una misma cantidad, se puede decir de que se trata de fracciones equivalentes, con lo cual quedaría demostrado. Veamos otro ejemplo. Aquí también se requiere saber si estas fracciones son equivalentes. Para ello, como ya hemos visto en nuestro ejemplo anterior, vamos a utilizar el método del ASPA. Entonces, aplicamos el método del ASPA. Eso quiere decir que por un lado vamos a multiplicar 3 por 16 y por el otro lado vamos a multiplicar 4 por 7. Efectuamos las operaciones. 3 por 16 nos da 48 y 4 por 7 nos da 28. Como en este caso los resultados son diferentes, entonces podemos decir que lo mismo va a ocurrir para nuestras fracciones que estamos evaluando. Estas fracciones son diferentes. Eso quiere decir que no son equivalentes. Por lo tanto, la conclusión es esa. Como los resultados son diferentes, nuestras fracciones no son equivalentes. ¿Está bien? Aunque no es necesario, vamos a también comprobar esto gráficamente. Al graficar las fracciones, nos damos cuenta rápidamente de que las cantidades que se representan no son las mismas. Por ejemplo, para esta fracción se observa de que se ha seleccionado más de la mitad del cuadrado, mientras que para esta otra ni siquiera hemos llegado a seleccionar la mitad. Es así que rápidamente nos damos cuenta, como ya dije, de que estas cantidades son totalmente distintas. Por lo tanto, la conclusión es de que estas fracciones no son equivalentes. Veamos dos ejemplos más para saber si estas fracciones son equivalentes. Para ello ya sabemos que vamos a utilizar el método del ASPA. Empezamos con este ejemplo. Entonces multiplicamos 6 por 15 y por el otro lado 10 por 9. 6 por 15 nos da 90 y 10 por 9 también es 90. Como estos resultados son iguales, podemos decir que lo mismo va a ocurrir para las fracciones, por lo tanto, se concluye de que estas son equivalentes. Veamos ahora este ejemplo. También aplicamos el método del ASPA. Entonces multiplicamos 7 por 5 y también 9 por 3. 7 por 5 es 35 y 9 por 3 nos da 27. Como estos resultados son diferentes, lo mismo va a ocurrir para las fracciones que estamos evaluando. por lo tanto, la conclusión sería de que como son diferentes, estas fracciones no son equivalentes. Ahora vamos a aprender a cómo obtener fracciones equivalentes a partir de cierta fracción que se nos proponga. Por ejemplo, si quisiéramos obtener fracciones equivalentes a un medio, podríamos aplicar el método de la amplificación. Para ello, simplemente se debe de multiplicar por un mismo número al numerador y al denominador. En este caso, vamos a multiplicar por 2 a ambos valores. Entonces lo hacemos. Multiplicamos por 2 al numerador y también multiplicamos por 2 al denominador. De esa manera, vamos a obtener 1 por 2 nos da 2 y 2 por 2 es 4. Entonces, esa fracción que estamos obteniendo podemos decir con toda seguridad de que es una fracción equivalente a un medio. Ahora, si queremos otra fracción equivalente, entonces simplemente vamos a multiplicar ahora por otro número. En esta ocasión multiplicaremos por 3. Como dije, hay que multiplicar tanto al numerador como al denominador. De esa manera, estaremos obteniendo 1 por 3 nos da 3 y eso sobre 2 por 3 que es 6. Por lo tanto, esta fracción que estamos obteniendo también va a ser equivalente a un medio. Por lo tanto, colocamos el símbolo de igualdad y de esa manera hasta el momento estamos obteniendo 3 fracciones equivalentes. Ahora, si yo quiero otra fracción equivalente, como dije, bastaría multiplicar por otro número y no necesariamente se debe de seguir multiplicando a esta fracción. Como todas son equivalentes, en realidad podemos escoger a cualquier otra. Por ejemplo, vamos a escoger esta fracción que es 2 cuartos. A esta fracción vamos a multiplicar por 5 tanto al numerador como al denominador. De esa manera vamos a obtener 2 por 5 nos da 10 y 4 por 5 es 20. Por lo tanto, esta nueva fracción podemos decir que es equivalente a 2 cuartos y por consiguiente también va a ser equivalente a todas las demás. Recuerda que todas las fracciones son iguales, por lo tanto, esa igualdad se tiene que conservar en todas. De esa forma, si tú quieres seguir obteniendo más fracciones equivalentes, puedes seleccionar cualquiera de estas fracciones que se tenga y multiplicar al numerador y al denominador por un mismo valor. Ahora, si también quisieras comprobar que son equivalentes, recuerda que puedes aplicar el método del ASPA o en su defecto puedes graficar cada una de las fracciones. te vas a dar cuenta que efectivamente sí son equivalentes porque todas ellas se han obtenido a partir de lo que es el método de la amplificación. Otro método para obtener fracciones equivalentes es utilizar lo que es la simplificación. Este método es muy similar a lo que ya hemos visto aquí, pero la diferencia es de que en esta ocasión vamos a tener que dividir por un mismo número tanto al numerador como al denominador. Por ejemplo, si quiero una fracción equivalente a esta de aquí, lo que hacemos es dividir por un mismo número al numerador y al denominador. En este caso podría ser, por ejemplo, el 2. Vamos a dividir por el número 2. Entonces, tenemos 10 entre 2, eso nos da 5, y 40 entre 2 nos da 20. Esta nueva fracción que se está obteniendo se puede asegurar de forma inmediata de que es una fracción equivalente a esta de aquí, porque la hemos obtenido a partir de lo que es la simplificación. Por lo tanto, como son equivalentes, hay una igualdad. Por otro lado, si quisiéramos seguir obteniendo más fracciones equivalentes, bastaría con dividir por otro valor. Recuerda que para dividir, ahora podemos seleccionar a cualquiera de estas dos fracciones que se tiene. Por lo tanto, vamos a escoger a esta de aquí. Y también, otra cosa muy importante que debes de recordar es que cuando se divida, cuando se divida, debe de ser por un número que efectivamente nos pueda dar una división entera. Por ejemplo, yo no podría dividir entre 3, porque obviamente 5 no se puede dividir entre 3 y 20 tampoco. Por lo tanto, debemos de escoger un valor que nos pueda permitir dividir de forma correcta. Por ejemplo, podría ser 5. Dividimos por ese mismo valor tanto al numerador como al denominador. De esa manera, obtenemos 5 entre 5 nos da 1 y 20 entre 5 nos da 4. Por lo tanto, esta nueva fracción que se obtiene se puede decir de forma certera de que se trata de una fracción equivalente a estas otras dos, porque la hemos obtenido por el método de la simplificación. Es por eso que también aquí involucra una igualdad. Recuerda también de que si quisieras comprobar de que estas fracciones son equivalentes, puedes hacerlo utilizando el método del ASPA o en su defecto tendrías que graficar las fracciones. Bueno amigos, espero que el video les haya sido de utilidad. Recuerda que el curso completo de fracciones lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.